Gracias por continuar informándose con nosotros. Esto es muy importante, seguramente ustedes también se han visto con esta complicación con lo que está ocurriendo en el Redondel Masferrer y que bueno, esto también tiene que ver con el Redondel Naciones Unidas. La construcción del túnel del Redondel Masferrer ha hecho que un tramo de la avenida Jerusalén se ha restringido para el paso de vehículos durante los próximos días, así que es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Sobre todo en la noche, ojo porque cuando salimos en la noche de aquí, no sé si les pasa, bueno, Romeo sale de noche, Roxana sale de noche, el servidor, y Romeo no sé si toma esa ruta, no tomas esa ruta, ¿verdad, Romeo? De la bandera para allá, pero Roxana lo ha comentado en la radio, el servidor está cerrado la calle que da acceso al Redondel Masferrer, entonces te desvían y te hacen pasar por toda la calle, por toda la colonia, esta que está ahí, la colonia que está abajo del Redondel Masferrer, ¿sí? Bueno, la cuestión es que te desvían y te hacen pasar atrás del Paseo General Escalón y se arma una cola de carro tremenda, a pesar de que es las 9.30, 10 de la noche. Mira, pero están aprovechando en esa hora porque están haciendo la reubicación de las tuberías, los trabajos se realizan en el sentido que de las Naciones Unidas conduce hacia la colonia Escalón y ante esto los automovilistas son desviados a la calle Circunvalación, así que bueno, hay que tener mucha paciencia, recordemos que la construcción también del Redondel de las Naciones Unidas, el paso desnivel, pues fue bastante ágil, nosotros lo comentamos en varias ocasiones, Carlos, muchas personas estaban trabajando, al final los trabajos se extendieron hasta altas horas de la noche y fue bastante efectivo. Sí, esto es noticia. Ahora bien, esto es noticia actualmente, pero en cuestión de, pienso yo, un par de meses... En cuestión de un año es... Agosto, agosto. Ya es una obra, ya en cuestión de un año, dos años, nos olvidamos de esto. Bueno, nos vamos a empezar de inmediato con Marcela Rivera que está en el lugar y Marcela nos puede dar un mejor panorama de cómo está la situación ahí, cuál es el cierre específicamente para que nuestros amigos televidentes lo tomen en cuenta cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Marcela, un gusto saludarte. Muy buenos días, compañeros, así es, me he trasladado hacia las inmediaciones de Redondel Masferrer. Como se había mencionado anteriormente, hay restricción de paso vehicular en esta zona. Hace unos minutos fue habilitado este carril que es el que conecta con el Paseo General Escalón y con la Avenida Masferrer Norte. Si usted, amigo televidente, tiene pensado transitar sobre esa arteria, es mejor que conozca cuáles son las horas más complicadas, pues estas inician a partir de las 6 y media de la mañana hasta las 8, al mediodía y de las 4 de la tarde en adelante. Y también es necesario que conozca cuáles son las rutas alternas que puede tomar, pues estas son la calle Maquilis, la calle La Mascota, la 87 Avenida Sur y la séptima calle Poniente, para evitar justamente ese tráfico vehicular que ustedes, amigos televidentes y compañeros, tienen en pantalla. Recordar que son más de 45 mil vehículos los que transitan diariamente en este lugar, por lo que el tráfico pesado es bastante frecuente. Esto pese a que se mantienen las 24 horas los gestores de tráfico. Como les había mencionado, ya el sentido que lleva hacia el Paseo General Escalón, hacia Redondel Masferrer, fue habilitado y así estará circulando. Un carril por cada sentido, al igual que en la Avenida Masferrer Norte, solamente están habilitados dos carriles, uno por cada sentido. Así que es mejor o que se arme de paciencia o tome rutas alternas. Así, compañeros, este es mi reporte a esta hora de la mañana en las inmediaciones de Redondel Masferrer. Hola, 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 Marcela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Carlos, dime. Buenos días, Marcela, con las pilas bien puestas siempre. Claro que sí, con las pilas bien puestas. Marcela, veo ahí que hay gente del MO, de Fobialito atrás. Sería bueno preguntarles si esta habilitación del doble sentido en el carril de la Masferrer Norte estará funcionando solo durante el día o también en la noche, o si en la noche va a estar completamente restringido el paso por ahí, porque como comentábamos aquí en el estudio, ya a las 9, 9.30 de la noche no se puede y te mandan, te desvían. Tal vez si tienes la información o hay alguien cerca ahí, te damos chance para que te puedas desplazar y ver si alguien tiene esa información para poderlo trasladar y conocer si esta doble vía en la Masferrer Norte estará habilitado todo el día y toda la noche o únicamente en horas de alto tráfico como ahorita. Es cierto. Fíjate, Carlos, que hace unos momentos hablamos con el gestor de tráfico y dijo que esta situación, la circulación en ambos sentidos, tanto en la avenida Masferrer Sur como en la avenida Masferrer Norte, se van a mantener. Todavía no se tuvo indefinido hasta cuándo podría estar solo una circulación por cada uno de los carriles, pero por el momento el tráfico continuará normal y también es necesario tomar rutas alternas y salir temprano de sus viviendas. Recordar que es día viernes y el tráfico se vuelve aún más complicado. Claro, vamos a ver en pantalla, Marcela, te invito a que te quedes ahí con nosotros, no te muevas de donde te encuentras, gracias por seguir ahí. Vamos a mostrar, Marcela, en pantalla a los amigos televidentes para que sepan lo que está saliendo ahí en tu referencia, la imagen del congestionamiento que se hace justamente en ese lugar donde tú te encuentras por las noches, porque ahí están desviando a los carros a la calle circunvalación. No estaba funcionando el doble sentido como tal, como lo vemos ahorita. Entonces, por eso era interesante conocer si esto se iba a mantener así a lo largo del día y en la noche o únicamente en horas de alto tráfico. Pero si ya tienes tú el detalle de que va a funcionar todo el día, pues bueno, habrá que tenerlo. Gracias a Marcela. Y bueno, estamos escuchando que al final estaban colocando... Feliz día, compañeros. Gracias, Marcela. Y bueno, para ti, Marcela. Pues yo pienso que se va a mantener mientras colocan las tuberías porque no pueden habilitar. Sí, es que justo eso iba a mencionar, que es bien importante estar pendiente porque de un día para otro habilitan otro tramo y entonces se vuelve a cerrar. Lo mejor es evitarlo. Exacto, lo mejor es buscar vías alternas y bueno, es que lo que pasa es que hay personas para las que es inevitable, ¿verdad?, pasar por ahí, que se les hace más difícil buscar una vía alterna porque van justo para esa zona. Entonces, pues ni modo.